Aplausos 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 ¡Vamos! Esperate coño ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Gracias! ¡Pues a recalcarte la cárcel! ¡Por favor, por favor, en adelante! ¡Olé, guapo, hija, que guapo! ¡Aplausos! ¡Olé, guapo! ¡Vamos, la corporación! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Luzga! ¡Lorena! ¡Qué guapa, hija! ¡Saluda con esta mano! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, B! ¡Adiós, Andrea! ¡Adiós, guapa! ¡Viva, guapa! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, guapa! ¡Buenas noches! ¿Qué estás, guapo? Voy a intentarte una presentación que tenía que haber escrito, que me he olvidado. Yo tenía que ir acá y la había aquí. Voy a presentar los tiempos de pecado, ¿vale? Porque sería una confusión a lo largo de repertorio. No tendré confusión ninguna, porque cada una se va a dejar ver. Pero por ahora lo vamos a decir, ¿vale? Aquí en toda la esquina, como no podría ser de otra manera, ¿eh? La más ardiente, ¿eh? La más guarnilla, definitiva. Con todos ustedes la anuguria. ¡Un aplauso! Seguidamente, para que esto que se dice culito, veo culito, quiere. Todo se quiere, todo se quiere, todo se quiere. Es una niña muy caprichosa. Con todos ustedes la envidia. Ya estoy cansada, ya estoy cansada. Aquí a este lado, ni la miro, me da miedo. Es una muchacha de un cracho un tanto agrio. Es así, ¿no? Cuidado con ella, ¿eh? Que suelta el látigo rápido y ahí te deja, ¿eh? Que luego me diga. Ahí te... Aquí, mi amiga, no vas a venir una vez con ustedes moviendo el bigote. No sé cómo nos han empezado ya... Que no entiendo por qué me ha tenido que tocar a mí la cura. No sé cómo nos han empezado. Ya está aquí, si lo que ustedes ven, no se lo comento. Y a topar un tráquice. Trae respuerto. Trae respuerto porque si no, no éramos capaces de traernos la a cantar, ¿sabes? Con todos ustedes. Me vengo abajo, me vengo abajo. La tuta. ¿Con todos ustedes la cura? Gracias. Esta de nosotras dos, las perezosas. Mira, ustedes podéis ver que de los siete pecados solo hay una, ¿no? Las que son tan envidiosas que cualquiera la dejaban en la fila de acá, ¿sabes? Así que la segunda envidia. Por este lado, la más guapa, la mejor, que se cree esa, claro. ¡La infanta soberbia! Y aquí en la quina se ha puesto la quina porque ahí tiene fácil movimiento, cuidado con bolsos, carteras, etc. ¿Vale? Porque ella, ¿todo que ves? Lo coge. ¡Pareza! ¡Cuidado que ya! ¡Cuidado que ya! ¡Cuidado que ya! ¡Aplausos! 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 Con todos ustedes la avaricia. ¡Aplausos! 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 ¡Qué guapa madre! ¡Qué niña más bonita! ¡La mía! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Es una triste historia de un mundo llamado Tierra, nunca era su riqueza y nadie supo quererla. El hombre fue su guardián, su mayor explotador, trompe el ser humano limitando lo que vive. Eso que es lugar de todo, todo el que lo necesite, quiere ponerle también puertas al ancho del mar. Para que pueda tener todo el que no pueda entrar, deberíamos mirar el pasado y aprender de nuestra historia. ¡Gracias! 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 La reina sin sus damas para reinar, y por las dos damas corre el campeón que la verdad hace por las dos. Ay, qué fina es esta reina, qué hermosura, dicen que viene estrenando de esta dura. Ya tiene el palco, la ha subido, por si se duerme y se cae para adelante, para que con la baranda se aguante. Y qué bonito es el recosorte, con su carita parece un santo. Es una mezcla entre el regapá y el muñeco de la cruz campo. Y el regalán, tenemos a vuestra hija aquí secuestrada, la poden pagar. Si soy pecadora no me importa, mientras que no me metas con nadie. Déjame vivir mi vida loca, porque la vida solo se vive una vez. Deja que mi deseo no dejara, sin vivir la ciudad de la ciudad. En carnaval. En carnaval. Qué bonito es el carnaval. Qué bonito es el carnaval. Qué bonito es el carnaval. Pero lo que más me gusta son los pecados capitales. Pido a la gente de Nerva, porque de Nerva soy yo. Y al que no sea de Nerva, lo invitamos a con el yo. ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya para ti! ¡Cállate mi boca a boca! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Mire! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Pon orden! ¡Cinom Free! Muchas gracias a todos. 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 Tiene pellejo, tiene pellejo, y no está duro esto, se come, se muro. ¡Eh! ¡Ade, ade! Ya yo paso yo juntas de enagacharme antes de que le den por culo. Uy, 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 esto es largo y oscuro, esto es la chula del negro de Guasa, se muro. Llegó la hora de las adivinantas, dime qué dichas y te pican las pantas. Iba para culo y se quedó en el camino. ¿Quién es? ¿Quién es? El Casiano. Llegó la hora de las adivinantas, dime qué dichas y te pican las pantas. ¡Alerta, epidemia! Ya van tres y nadie los remedia. ¿Qué es? ¿Por qué? Epidemia por maracate, amenaza con conquistar el mundo. Llegó la hora de las adivinantas, dime qué dichas y te pican las pantas. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Francés! ¡Francés! Se llama Paco y siempre lleva delante de su nombre, de Paco, una sonora campana. Tienes aquí. ¿Tienes aquí? ¡No, Francisco! ¡Otra, otra, otra! ¡Que tengo otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Tengo la hora de las adivinantas, dime qué dichas y te pican las pantas. ¿Sabéis? No se llama la vera. ¡Aquí se buena! ¿Sabéis cuál es la canción favorita de Rey? ¡Buah! Tengo a los huesos. ¡Diese, castle! ¡Gracias! 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 Con diferentes letras, mi compa, tanta historia que se siente como realidad. Se meten en el alma, en el alma. Porque aquí cada año, contigo, sueño que soy otra cosa, vengo y te lo digo, amigo. Busco detrás un disfracando siento ser, siento ser más real, más real que ser nunca. Busco detrás de tu suspiro, me ciego, noto que he visto tu pelo y sientes lo que digo. Y me entrego a ti que año tras año de mi cáncer, juntos hacemos esto, es lo que es tan inmenso. Porque aquí cada año, contigo, sueño que soy otra cosa, vengo y te lo digo, amigo. Busco detrás de un disfracando siento ser, siento ser más real, más real que ser nunca. Busco detrás de tu suspiro, me ciego, noto que he visto tu pelo y sientes lo que digo. Y me entrego a ti que año tras año de mi cáncer, juntos hacemos esto, es tan inmenso. Busco detrás, inmenso. Busco detrás, inmenso. Busco detrás, enmenso. 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 Busco detrás, enmenso.